Me llaman el Huayco, se llama el Getaway Tu sabes que voy a hacer, siempre me dicen otra vez Otra vez en las calles tengo que decirte lo que voy a hacer Porque la vida es triste, no se que voy a hacer pero siempre veo atrás Personas que te amaban no te quieren ver jamás Las cosas son locas en mi casa, no quiero conversar, no se que me pasa Mi raza a todos le abraza, y ahora tengo amigos blanco, brown y rasta Me aman y también te matan, ahora cuidado cuando me pasan Me llaman en largar distancia, quieren conversar pero no gracias Ya basta porque me quieren gastar, y todo lo que tenía no tengo masa Y todo lo que quería era la paz, tal vez otro día me conversas Mis cosas son muy fuertes, no sabes que lo que vas a hacer Cuando escuchas mi música, tu sabes como usarla No se si vas a correr, no se si vas a volver No se si vas a llorar, pero esto lo necesitabas A hope you listen, porque es una cosa fuerte, una cosa que prende en mi mente Una cosa buena para mi gente, y todas las personas que murieron inocentes Porque las calles son malas, si no te vas hoy día te vas Mañana, yo aprendí de mi pana, cuando me decía que yo soy nada Mi mamá, cuando las cosas eran malas, yo sé que eras tú que estabas Al lado mío, pensando del blanco niño, keeping me warm en el frío That's real, that's why I tell you how I feel Cause if it wasn't for you, I'd probably kill Pero si yo me voy de suerte, en mis canciones van a explicar mi cosa fuerte Mis cosas son muy fuertes, no sabes que lo que vas a hacer Cuando escuchas mi música, tu sabes como usarla No se si vas a correr, no se si vas a volver No se si vas a llorar, pero esto lo necesitabas Escucha, mi historia es algo seria, con mi chola vida en la buena Y ahora todos están haciendo cosas, y ahora todas quieren ser esposas Pero un día va a ser mejor, ya no puede ser peor Estoy viviendo en T-Darko, but I take trips to Ecuador, you know Me llaman Blancoro, pero cuando voy a tener eso, I don't know A mi me ves como un cholo, pero este manga de River y tu codo Solo, tenía un poco, pero contigo tenía todo Los dos, tenemos fotos, eso es todo lo que tenemos Mis cosas son muy fuertes, no sabes que lo que vas a hacer Cuando escuchas mi música, tu sabes como usarla No se si vas a correr, no se si vas a volver No se si vas a llorar, pero esto lo necesitabas No se si vas a volver Solalu CNN No se si vas a volver